Bien, retornamos con este espacio Notas de Zahoma Como siempre, tratando de llevarle todas las informaciones ávidas y por haber No, ahora no está más rica Dígale que le marque más tarde Solo que llame Juana Angélica Si es Juana Angélica Puede llamarnos Porque Mira a ver si es Juana Angélica que le está llamando Juana Angélica Ok Repetimos, si es Juana Angélica nos puede llamar para que nos dé su número Ya que la tenemos aquí en el listado Y se le cayó la llamada telefónica Sabemos la imposibilidad que hay Porque la línea telefónica se satura Demasiadas personas marcando nuestro número ¿Es un comentario? Una denuncia Ok, una denuncia Muy bien, vamos entonces a pasar esa llamada Tenemos una denuncia desde las calles Adelante Buenas noches Sí, buenas noches ¿Con quién hablamos? Marisa Dale, Marisa Yo quiero anunciar Aquí en la acción Pero hay un problema Que después que picaron la calle Que no lo tuvo Entonces No hemos vuelto a tener agua Tengamos seis meses sin agua Entonces vamos Vamos allá No quieren saber Vamos allá Mi esposo llama Llaman a los vecinos Y no nos hacen caso Yo quiero saber Que vamos Decir que nos puede ayudar O no sé quién Porque ya no lo tenemos que hacer Marisa Y estamos pagando el agua Sí Més por mes Marisa No consolidamos No consolidamos con ustedes Sabemos Que el sector de la Teos Peña Entre otros Están pasando calamidades Con el asunto del preciado líquido Aquí no hay agua En San José de las Matas No, yo creo Si ellos están legando agua Te explica de aquí Yo les digo Que después de que Los tubos Los reconectaron Los reconectaron Porque el agua llega Los tubos de un pen Estaban botando Por todas las partes Y aquí No llega agua Y les digo Que vengan Entonces hay problema Y ellos no lo hacen caso Y estamos pagando Todo Que no se venga Marisa Yo te voy a prometer Que le voy a llevar Esta denuncia Directamente al ingeniero Silvio Durán En Santiago Porque esto no es Estos vagabundos De aquí Yo no sé Si es que ellos Están picoteando Están picando O están cogiendo Chelito Para desviar el agua Para algunos sectores Exclusivos De aquí De la zona Ellos saben Ellos me conocen Ofi Nuño No tiene el pelo En la lengua Por eso siempre Nos hemos caracterizado Con este programa Gracias por tu denuncia Mira yo le dije A los del bar Eso ha dicho Que todos nos han saltado A ver si no le suelen Porque aquí no le suelen Nada A ver que haces Si Gracias Está bien Gracias a ti Por comunicarnos Con nosotros Vamos a Comunicarlo con el ingeniero Silvio Durán Para que Le dé Paso a la gente Del sector De La Teo Peña Que no tienen agua Por ahí Tenemos otra denuncia Ok Ok Vamos entonces A seguir con el programa Braulio Aquí en San José de las Matas Se han instalado Numerosas tiendas De Trodomáticas Pero hay una grandota 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 De verdad Angélica Angélica Ok El número El número El 20 Gracias Angélica Ok Te agradecemos Que te hayas conectado Con nosotros A través de la vía 809-571-6732 Bien Hay una tienda Que Usted se lleva El televisor La tufa El abanico El radio Juego de pocentos Sala Comedor Y usted Usted mismo Pone las condiciones Los paga mensual Como usted pueda Muy bien Muy bien Otra denuncia Ok Bien Ahí tenemos Otra denuncia En el aire Buenas noches Buenas Si Leemos un poquito La voz Lo mandan Para Para Limón El camión De Corazán Que Tiene Un amigo Del jefe De aquí De San José De las matas Si Si Yo Yo lo conozco Muy bien Muy bien A llevar agua Para animales Aunque Esa es una denuncia Es importante Uno y dos Gracias a ti Por comunicar Comunicarte Con nosotros Se la vamos a llevar Con nombre Y apellido Esa también Al ingeniero Silvio Durán A ver Que es lo que está pasando Aquí en San José De las matas Cuanta vagabundería Señores Nosotros no somos Cómplices Ni nos hagamos Ecos De esas Vagabundería Al contrario Cuando ustedes Revisen esas denuncias Tratamos de Resolverle A la mayor brevedad Más posible En este espacio Nota de esa obra Ok Bravo Entonces Vamos a seguir Con el desarrollo Del programa Me decía a ustedes Fuera de cámara De algo que quería Enumerar Este espacio Es suyo Este y todos Los espacios Que difundimos Tanto aquí En las radios Como en la televisión Bueno Si Ya que estamos Aquí en el país Especialmente Aquí en San José Hay tantas personas Allá en Estados Unidos Y aquí de Sajoma Yo le hago un llamado Le inserto a ustedes Que se pongan En contacto conmigo Para poder seguir ayudando No tan solo a Sajoma Yo tengo varios miembros En ambas instituciones Que no pertenecen a Santiago Y aportan su granito de arena En ambas instituciones Así que En Facebook Me pueden conseguir Como Barabla Espinal En WhatsApp Me pueden escribir Por el 1631 520 8869 Ahí me pueden inscribir Los interesados Aquellos que quieran donar algo Que quieran Pertenecer a cualquiera De las dos instituciones Yo les explico Cómo funciona Y Ojalá que Que se unan Porque necesitamos ayuda Este proyecto Empezó poco Los centenarios Adocentes Nuestra directiva Mi madre Emma Tavares La primera vocal Obaldo Espinal Que ya usted lo conoce Que nos ha hecho mucho Por aquí Nuestro segundo vocal Señor José Parache El vicepresidente De la institución Y también es Asistente de presidencia Los capellanes Y mi esposa Fátima Cepin Esa es la directiva De los centenarios Ausentes Los capellanes Tengamos Al coronel Vargas Que es nuestro presidente Allá El mayor López Nuestro vicepresidente Capitán Báez Asistente de presidencia Capitán Tejada Instructor De De entrenamientos Militares Pinedo Que siempre digo Que es la La persona más Importante En nuestra institución Eli Morel Nuestra secretaria Y Felipa Vargas También Asistente de presidencia Un abrazo Felipa Que siempre tengo Contato conmigo Vamos a repetir El Facebook Y el número telefónico De Bravo Espinal Para muchas personas Que nos ven aquí Y en los Estados Unidos Que quieran comunicarse con él Si En Facebook Bravo Espinal Asimismo Me consiguen Me van a ver El programa Y en Whatsapp 1631 1631 520 8869 Ahí me pueden Incribir por Whatsapp Y Ojalá que Nos apoyen Hablando de eso En septiembre 10 Vamos a tener Nuestra segunda fiesta Número Que es para recordar Fondo Allá esperamos Con su apoyo Allá en New York Todas las personas Que estén interesadas También por ahí Me pueden escribir Tendremos los boletos A manos Allá lo vamos a compartir Bien Francisco Árez Estará por allá Con nosotros Y nuestro invitado Y tendremos A nuestro amigo Manny Manny Gómez Que estará por allá Con nosotros Le mando un saludo Estuvo por aquí No hace mucho Y quiero Que vaya mucha gente Porque depende de ustedes Es la cantidad de cajas Que nosotros vamos a enviar Aquí a la República Dominicana Muchísimas gracias Chau 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 Chau